¡Ahora sí! ¡Llegó ella! ¡Llegó Sandra Ijelka! ¡Cómo nos va! ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Todo bien? Nos extrañé. Y nos vemos menos. Ahora nos vemos menos, nos extrañé. No, aparte el domingo pasado no hubo programa. Claro. Por eso, me parece que hace un montón. Eso, me parece que hace un montón. Bueno, dicen por ahí... No, y aparte pasaron tres encarnaciones la última semana. Dicen por ahí que hiciste una nota muy linda con Martín López Lachi y todo su proyecto, ¿no? Sí, una nota muy linda que tiene que ver con el arte, con el cine. Esta vez fui a por el cine. ¡Qué bueno! Es un joven protagonista de la película Carnaval, que es Carnaval en Quechua. Una película que está buenísima, se las recomiendo. Se estrena el jueves en todos los cines de Argentina, pero ya se estrenó internacionalmente y cosechó premios. ¿Hay mucho Malambo? En Toronto, en Viña, en Malambo. Mucho Malambo porque Martín es campeón nacional de Malambo. ¡Qué paro! El director, que es Juan Pablo Félix, lo vio en Córdoba en un festival de Malambo y dijo, quiero a este pibe para mi película, pero que lo cuente él y después yo les cuento. Dale, vamos. Vinimos hasta San Telmo a conocer a un joven bailarín, Martín López Lachi. Protagoniza la película Carnaval, que triunfa en festivales internacionales y se estrena ahora en la Argentina. Es bailarín, es actor y es campeón nacional de Malambo. Acompáñenme a conocerlo. Contame de dónde sos. Yo soy de Salta, vengo de un pueblo del interior que está como a 30, 40 minutos de Salta Capital, que se llama Campo Quijano. Es hermoso. ¿Desde cuándo bailás? ¿Desde cuándo bailás folclore? ¿Cuándo Malambo? ¿Cómo fue? ¿Cómo se te ocurrió? Bueno, yo empecé a bailar folclore por iniciativa de mi hermano, que quería empezar a hacer danzas folclóricas. Entonces le propuso la idea a mi mamá que yo también vaya con él y que, bueno, inicie folclore. Y, bueno, nos sumamos. Yo había al costado que unos chicos estaban zapateando con otros profesores. Entonces a mí me llamó mucho la atención. Yo quería aprender a zapatear. O sea, yo sabía lo que era el Malambo. Yo sabía lo que era el zapateo y todo, pero nunca lo había visto desde adentro, ¿no? Y, bueno, me interesó muchísimo. Y ahí es cuando le digo a mi mamá, mamá, quiero hacer Malambo también. Y me metí. Y, bueno, es desde ahí que me obsesioné y llegué hasta donde estoy acá. Contame cómo llegaste a protagonizar una película. Yo adaptación era cero. Yo no entendía absolutamente nada. Yo solo bailaba, yo solo zapateaba, competía y eso era lo que más me gustaba. Llegó el momento que Juan Pablo me agarró en el pueblo donde se hace el campeonato nacional de Malambo, que es en la borde, en Córdoba. Él estuvo... Juan Pablo Félix es el director de Carnaval, la película. Sí, sí. Me vieron a mí, que yo justo era finalista en ese año. Y, bueno, Juan Pablo me contaba que decía, no, es él, él tiene la cara, él tiene que estar en la película y no sé qué más. Él se había imaginado un protagonista y lo vio en voz. Terminó el Festival Nacional de Malambo y no me encontraron nunca. Entonces, para poder hacer mi primer casting para Carnaval, ellos fueron hasta mi casa. Y después me llevaron a un lugar turístico de Quijano, que es el tren, que está en, bueno, una cuadra de la plaza principal. Ahí me hicieron el primer casting con la película. Y, bueno, ahí así fui haciendo varios castings, varios, hasta que pude quedar. Me gusta actuar, la verdad que cuando le agarré el gustito primero me daba vergüenza. Yo decía, no, no quiero, no quiero, no quiero. Hasta que, bueno, le agarré el gustito a actuar, perdí la vergüenza, le agarré amor a la cámara y de ahí que empecé a dejarme llevar. Quiero seguir con los dos, con Malambo y con la actuación. Concentración, concentración. Pasa lo que quiero, porque nunca me escuchás. Ahora te vas a vivir con él y no me contaste nada. Está incontrolable. ¡Horra de mierda! ¿Qué haces? ¿Qué hiciste mierda? Casi le cortaste los dedos a tu mamá, imbécil. Subí al auto. ¿Para qué? Si no anda. ¡Subí al auto, mierda! ¡Curriado, te dice! ¡Se calman los dos! ¿Y mi ensayo? ¡No importa un carajo tu cagada de ensayo, mierda! Pero además ya tenés carrera internacional. Estuvimos en el Festival de Málaga, en España. Y estuvimos también en el Festival de Toulouse, de cine en construcción. España fue el viaje a mis sueños. Llegar a ese hotel lleno de famosos, bajar y que estén un montón de fans esperando la puerta. Yo vivía en el pueblo más humilde de Salta y ahora que viene, no sé, bueno, que pase esto es como... Ahora sos estrecha de cine. Es muy fuerte, muy fuerte. Muy fuerte. Cuenta pedazos de pelotón. Yo quería las gustas, nada más. Decime cuál es tu próximo paso, tu próximo proyecto. Me hicieron un par de castings y creo que hay otro proyecto hecho también ahí, con el cine, en octubre, por ahí. Si tenés que presentarte, ¿qué decís que sos? Bailarín, campeón nacional de Malambo, actor. Si tuvieras que decir cuál es tu sueño. Yo creería que con que me reconozcan como un actor o como, qué sé yo, uno de los jóvenes actores famosos de acá, me encantaría. O sea, creo que sería mi sueño. Que la gente me quiera y que me conozca como, qué sé yo, una buena persona y no... Vas por buen camino, Martín López Lachi, señoras, señores, de Campo Quijano, Salta, a la Argentina y el mundo. Gracias. Bueno, qué bueno. Hermosa nota, hermosa nota. Ahora se estrena el 23 de septiembre. 23 de septiembre acá. Y es ficción, es ficción. Es ficción, es una historia y está buenísima. Obviamente es un pibe que como él también baila Malambo. Sí, sí, sí. Pero hay una historia... Qué bueno. Que tiene que ver con la adolescencia y enfrentarse al mundo adulto. Un padre delincuente, bueno. Pero está buenísima la teoría. Muy buena, muchas gracias. ¿Qué escuchás? La radio, mucha radio. ¿A ver? Mucho Valeria Lynch, mucho Luis Miguel, mucha Sandra Mionovich. Para bailar, para reír, para enamorarte, para todo. ¿Dónde? Para emocionarte. Ah, la novedad.